Tú y yo, vámonos de aquí Mírame a los ojos Y dime que no Si tú no lo quieres así Vámonos de aquí Mírame a los ojos Y dime que no Si tú no lo quieres así Patilla de mole Yo cerca de mi 90 Yo sé que es un buen año que yo tenía 90 Ahora tengo 20 Pero sin 20 Mami, vamos a hacer orden y sin grabar Vamos a hacer todo lo ilegal De calor loca que solo sabe maviar Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Yeah, yeah, yeah Mami, vamos a darlo todo en el show Y cuando acabemos contigo me voy Trae más pastillas bro que tengo todo Me duele la muela Oh, oh, oh Mami, vamos a darlo todo en el show Y cuando acabemos contigo me voy Trae más pastillas bro que tengo todo Me duele la muela Tú y yo Vámonos de aquí Mírame a los ojos Dime que no Si tú no lo quieres así Vámonos de aquí Mírame a los ojos Dime que no Si tú no lo quieres así Tú mal estás loca, eso me mola No me hace falta de nada, pasa En las horas, eh Eh, eh Eh, eh Yeah, yeah, yeah Pussy wet, wet, wet Pussy wet, wet, wet No me digan nada No me digan nada Pussy wet, wet, wet Pussy wet, wet, wet No me digan nada Vamos para allá, yeah, yeah Vamos a pecar Vamos a darlo todo Te lo voy a hacer bien así No me va a olvidar Mami, vente para acá Mami, vente para acá Mami, vente para acá Mami, vente para acá Gracias por ver el video